Porque eres la calle por la que me gusta pasear tranquilo Porque me gusta perderme en el laberinto de emociones Que me ofrece tu cuerpo mío Porque los motivos que encuentro son los del amor Ese que te robo el nombre Porque mi cama se pone triste si no estás con nosotros Porque tú eres tú y yo soy yo Y eso es maravilloso Porque me llenas la vida de vida Por rescatarme del peligro Peligroso de la nada Porque desde que te vi no he parado de soñar contigo En tus ojos libres me perdí y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir a tu lado siempre Porque me gusta sentir como mi pecho te ha gritado Porque eres el viento que a mis sentimientos las ventanas abren ¿Por qué? Porque si descubres mi defecto solo importa lo importante Porque necesito cuidarte y darte mi verdad Mi verdad que no se esconde ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se abren de par en par Las puertas del paraíso Cuando me dicen hasta quiero Suspirándome al oído Porque la guerra que libraba adentro La ganaste con un beso Y volviendo a tu lado Y volviendo a mi vida Porque desde que te vi no he parado de soñar contigo En tus ojos libres me perdí Y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir a tu lado siempre a la deriva Porque me gusta sentir como mi pecho te ha gritado Y volviendo a tu lado